Yo no sabía que yo me escuchaba bien y por eso me lo decía. Se dice que el tratamiento de las células madre empeoró su situación de salud. ¿Es cierto eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo puedo decir que quizás ya por su gravedad, por el estado en el que se encontraba, no sustió el mejor efecto esperado. Pero el tratamiento de células madre se considera el futuro, se considera lo que se está haciendo ahora porque todavía está en fase experimental. Entonces no tuvimos la bendición de que funcionara 100%. Aunque, ¿qué te digo? No sabemos en su organismo qué tan favorable fue o qué tanto le extendió la vida. Así pudo haber sido antes. Es decir que el tratamiento estuvo ahí y hasta el día de hoy lo tuvimos a nuestro lado. Y entendemos que se fue, que partió con Dios, porque él era hijo de la promesa. De la promesa que Dios le hizo a mi abuela. ¿Qué me hizo a mí? Que es una promesa que no es de sanidad, sino de salvación. Que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Habla de salvación. Que es en realidad lo que más nos importa. Porque esa es la esperanza de que, como dice la palabra de Dios, nos vamos a encontrar otra vez. Nosotros lo creemos porque nuestra familia tiene una base cristiana por parte de mi abuela, por parte de mi papá, mi mamá, mi esposa. La familia tiene una instrucción cristiana desde pequeño. Entonces esa es la esperanza que aún conservamos, creemos en eso. Que este no es el final, el final de la vida humana. Pero falta la segunda parte que es la eterna. La eterna. Seguimos confiando en Dios porque no falló a su promesa. La promesa que yo me agarré y mi mamá siempre, y la que me hizo venir a los pies de Jesucristo fue esa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo entiendo que por la forma en paz en que se fue, por la forma en que recibió siempre la oración y las veces que la pedía también, tengo en el corazón la tranquilidad de que se fue con el Señor. Creo que así fue. Y gloria a Dios porque Él da la vida, Él la quita. Dice la palabra de Jehová Dios, Jehová quitó. Y ese es un proceso que vamos a pasar todos. Uno se va primero, otro después. Y nada, estamos contentos como quiera porque tuvimos papá por mucho rato. Queríamos más. Nunca estamos conformes. Yo quería más. Y pedí por más, pero yo es soberano. Y la última palabra la tiene Él. Él sabe lo que conviene. Y muchas otras respuestas a los por qué lo tiene Él. Sabrá solo Él si lo revelará a nosotros o si partiremos en algún momento sin saberlo. Eso ya es. Amén.